Buenas noches, Sipiama. Ante todas las gracias a todos los que estáis aquí queriendo compartir conmigo esta noche tan especial, es la primera vez que traigo mi cante a estas tierras, es la primera vez que hago un homenaje de esta categoría y tengo el atrevimiento de hacerlo, porque yo creo que he venido hoy con muchos reaños, si no, no podría haberlo llevado a cabo, así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis, espero que ella hoy también disfrute y que ayer reparta suerte. Apoyé al quicio de la mansería, iraba a encenderse la noche de barrio, pasaban los olores y yo sonreía, Estás en mi puerta, paraste el caballo, cerrada, me da candela, yo te niego a ser, Pal, cuidado de mi caballo, cayé, medio fuego te daré, dejaste el caballo, Diste a mí que jugaron tus ojos, comparte el océano, te maté hoy a brillo. Oh, verde, verde como la nada, verdad como el terreno verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de pata, calzanclavadito en mi corazón. Famillano y sol, el lucero y luna, no hay más que un oso, carne y virazón. Oh, verde, verde como la nada, verdad como el terreno verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, verde limón. En la torre lo vea Dejaste mi brazo Cuando amanecí Mi equipo conjunto Lamenta y canada Rana Pero aún vertía Dios Que aún te quiero regalar Yo tenía este cumplido Y no me tiene que ver nada Subiste al caballo Que fuiste de mí Y nunca otra noche No me tiene que ver nada Me vuelvo a vivir Oh, verde Verde como La lana Verde como Verde, verde, limón Ojo verde, verde Con brillo de faca Que están clavaditos En mi corazón Pa' mí ya no hay sol Los héroes en mi luna No hay más que un azote Que en mi vida son Verde, verde como Verde, verde, limón A la lana Verde, verde, limón Verde, verde, limón ¡Gracias!